Hola mis amores, muy buenos días. Hoy los saludo desde el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos porque mis amores, nos vamos de viaje. Mis amores, estoy en el Aeropuerto Josemaría Córdoba de la Ciudad de Medellín. Mis amores, cuando llegamos a la Ciudad de Medellín, si es el vuelo es nacional, pues llega directamente al Aeropuerto de Río Negro y de allí tomamos un taxi colectivo hasta la Ciudad de Medellín. Aquí voy compartiendo taxi colectivo con otros pasajeros. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me llaman? Y allá adelante está el señor y el amigo conductor. Entonces, atentos, atentos a ver cómo vamos a encontrar esta hermosa ciudad. Tierra de paisas, de gente súper amable y servicial. Pero no se equivoquen, que no les pase como a mí, que cuando vine por primera vez pensé que solamente iba a encontrar gente blanca, gente paisa. También tenemos una gran población de gente afro. Y más adelante les voy a decir, ¿por qué hay tantos negros en Medellín? Yo realmente estoy enamoradísima del clima de Medellín porque es muy fresco. Se siente el frío, pero a la vez se siente el calorcito del sol. Esa es una combinación perfecta para mí. Hola chicos, bueno, ya llegué, ya me instalé, dejé las maletas y vine un momento al centro comercial a buscar algo y después vamos a continuar con nuestro recorrido hacia nuestro destino. Les presento a chat. Ok, mis amores, acabamos de llegar a la comuna 3C y bueno, vamos a hacer el recorrido. Espero que realmente sea un recorrido bastante productivo. Vamos a ver qué tal vivió la gente en aquellos momentos en el que esta comuna era bastante peligrosa, pero que ya vivía un momento de transformación. Así que vamos a ver qué tanto se transformó o qué tan chévere que ve esta zona. Todo el mundo habla de este lugar, así que sí o sí, este es un sitio al que obligado tenemos que venir. Así que vamos. Hasta los carros están decorados con grafitis. Ah, qué bueno. Chicos, hace un rato sentí morirme. Imagínense que se me quedó el celular en el InDriver. Afortunadamente pedimos servicio de InDriver, así que llamé a mi teléfono varias veces insistentemente, preocupada de que sonara porque siempre lo tengo en silencio. Afortunadamente lo tenía en vibración. Así que bueno, el chico del InDriver alcanzó a escucharlo y ya me lo trae. Ay, sentí que me volvió el alma al cuerpo. Amores, ya recuperé el teléfono. Así que ahora sí podemos continuar con el recorrido. Bueno, mis amores, antes de subir la comuna, yo les recomiendo que ustedes compren algo para hidratarse. Aquí nosotros venimos a comprar agüita. Y Chad aprovechó para comprar unas manillas. Cuando iniciamos el recorrido nos encontramos con este mural que se llama Vida. Hace parte de la creación artística Mandalas para el alma de Andrea Agudelo. Es una reflexión que la artista hace acerca de la importancia que tiene la vida para cada uno de nosotros. Precisamente porque por más de 15 años este fue uno de los derechos poco respetados por los grupos terroristas que dominaban esta zona. Al avanzar te encontrarás con frases alusivas al amor, con grafitis que representan la paz y la esperanza. Si sigues avanzando un poco más te vas a encontrar con las diferentes manifestaciones artísticas que hacen parte de la transformación de la Comuna 13. Gracias. 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 esta es la paloma de la paz es un homenaje a los niños víctimas de la operación mariscal, operación a través de la cual el ejército y la policía entraron a combatir los grupos terroristas existentes fue cuando la señora socorro mosquera en señal de paz sacó un pañuelo blanco pidiendo el cese al fuego de ese día dicha operación fracasó para el estado pero en octubre de 2002 se lleva a cabo una nueva operación llamada URIUM la cual trajo muchos daños colaterales a esta zona del país pero tienen que venir aquí para que conozcan un poco más de esta historia yo quiero también no soy apóstol yo pregunto dónde soy Barranquilla y de Boston sigue es que es algo del fango la niña con su crema y creo que es de mango escúchame un momento porque yo estoy loco la de mango pero yo prefiero la de queso y coco siga es que esto me estruja con la sobrilla me recuerdo a tola y maruja a tola y maruja mira que ya no se estruja mira que yo te puedo explotar esta burbuja yo saludo allá a la chica que tiene la habilidad esta negra no tiene nada que envidiarle a Mickey ni Nash dale también encontrarán galerías con pinturas originales como estas el señor que está pintado allá es el cacique Nutibara el primer cacique indio que hubo en Antioquia por eso el pueblito paisa es el cerro Nutibara en honor a él esta cancha es el lugar donde anteriormente se cometían los asesinatos en su mayoría a mano de los niños que eran reclutados por los grupos terroristas pero hoy es el escenario de grandes artistas que han venido a realizar sus videos musicales en este lugar como Maluma, Juanes, Yandel, Polaco, Farina, Nicky Jan, J Balvin, Karol G entre otros también encontramos el Museo Comuna 13 en este lugar vamos a observar fotos pero fotos reales de la historia real del horror que vivieron estas personas por más de 15 años evidenciamos porque la Comuna 13 fue la más violenta de Colombia y ahora con la transformación es uno de los lugares más visitados del mundo entero esta es la parte más triste que vamos a ver en todo el recorrido pero rico verla para que con nuestros propios ojos evidenciemos que en donde muere una espina nace una rosa de la ciudad sin parar, sin parar, sin parar nos vamos a rirar caliente oye, mira, esa granzula nos vamos a rirar caliente esa capri pitana nos vamos a rirar caliente nos vamos a rirar caliente hoy con la caliente caminando con tu gente nos vamos a rirar caliente oye, camina Escucha lo que te digo, y lo digo a mi manera, si caliente está la calle, más caliente está la carretera, y por eso te digo así, pa' la calle, pa' la calle, pa' la calle Guaracheco. Y yo sé que muchos de ustedes ya han tenido que haber escuchado que aquí, en la Comuna 13, en pleno barrio, existen unas escaleras eléctricas, las cuales, por supuesto, vamos a seguir, y creo que son seis tramos, así que vamos de hora. Cuando subimos las escaleras, nos encontramos con el letrero que dice Comuna 13, y al lado, el helicóptero, que es un rechazo de la comunidad a la Operación Orión. ¡Qué bueno! Bueno amigos, aquí seguimos nosotros en el recorrido, vamos a subir el tercer tramo de las escaleras eléctricas. ¡Ah! ¡Qué bueno! Este es el barrio Independencia 2. Existe mucha población afro desplazada del Urabá antioqueño y del Chocó en este lugar. La montaña que se ve allá es la famosa escombrera, una fosa común. Los locales dicen que allí hay entre 2.000 y 3.000 muertos. Una de las razones por las cuales en Antioquia hay tanta gente afro es porque los hombres y las mujeres esclavizados desde África que llegaron en la época colonial a Colombia también fueron desplazados hacia Antioquia para la realización de actividades forzosas que contribuyeron a la construcción de este país. En Antioquia también hay una subregión denominada el Urabá antioqueño, el cual está habitado en su mayoría de gente afro. Algunas veces estas personas realizan un desplazamiento voluntario para mejorar las condiciones de vida de sus familias o para ingresar a las instituciones de educación superior de Medellín. Otros han sido desplazados de manera forzosa por la violencia que existe en estos municipios. Vamos a almorzar aquí en Berracas de la Trece. Esta es una fundación liderada por mujeres afrodescendientes, cabeza de hogar, trabajadoras, luchadoras que han aportado muchísimo a la transformación de la Comuna Trece. ¡Más caliente está la carretera! 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 aquí tenemos carnecita molida, chicharrón, chorizo, cajada de maduro, huevito, aguacate, la arepa que no puede faltar y bueno abajito del huevo hay arroz, vamos a probarla mmm muy bueno mmm mmm súper bueno pero aquí la carne no es tan espolvoreada muy bueno muy bueno todo, lo único no tan rico que no me gustó mucho fue el chicharrón el chorizo está deliciosísimo, la carne molida está excelente amigos he culminado mi tour por la comuna 13 y quiero recomendarles a un súper guía él se llama Guillermo y es la persona que hoy nos hizo el recorrido con mucha cultura, con mucha información de la historia de la comuna 13 así que por aquí se los voy a mostrar y voy a dejar que él les hable un poco invitándolos a visitar este hermoso destino turístico que tenemos aquí en Colombia en la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera hola que tal todos, mi nombre es Guillermo, estoy como C13Tour en el instagram, los invito a que vengan a conocer lo que es arte, cultura, transformación por medio del graffiti, listo, muchas gracias bueno mis amores, yo les voy a dejar la información de Guillermo en la descripción de este vídeo para que ustedes se pongan en contacto con él y vengan a conocer un poco de la historia de la capital antioqueña gracias